A Lina Tejero y al artista urbano Juan Duque parece que los flechó el amor. Estas imágenes reveladas en redes sociales por la actriz e influencer Lina Tejero confirmarían que estarían juntos, iniciando una relación amorosa. De esta forma Lina habría superado la ruptura con el reguetonero Andy Rivera, con quien compartió un noviazgo de nueve años. Ahora parece que triunfó el amor con Juan Duque. Sí, porque es que marica yo no puedo ser egoísta, si me entiendes. O sea, yo como te voy a mirar feo a vos por un man que no te dio tu lugar.